Música Y bueno a todos mis amigos, mis tíos Que ricos, la barra Y bueno a todos mis amigos De Radio Sabre De Nueva Y toda la gente Para Noel Lómez Y todos los buenos amigos La gente que está con nosotros Todos los buenos muchachos Así que bueno a todos mis amigos Y aquí está Para ti Trujillo Para que lo mueves Que nos va a ser Trujillo Vamos para Reinajue Nos salve a ver Trujillo Tiro para que lo mueves Ay Para conciernes Yuriko Que lo mueves Para Cascas Cachas Tiro para que lo mueves Tiro para que lo mueves Música Solo me queda llorar Que grito y vacilo Sin ti Amando y odiando Te viviré Este odio y amor Te recordaré Termina de irte Vete y déjame Amando y odiando Te recordaré Y para el disco Tiro para Oscar Y para la calle Trujillo Yuriko Producciones Y para la calle Trujillo A ver Pero la mano es arriba Y la mano es arriba La mano es arriba La mano es arriba La mano y la mano arriba Soy enorme Provisores Y un palito en centro Evento Umid Para que lo emociones Y ya sea Trujillo A verde Y luego Marcha del círculo Laistsna Tiro para si quiere y harde Que siempre Quiero que sea Tio amo Cotoba Por licencia Tú brindas mi dolor No es eso que tú bella no seré Eso ya tengo cuando quedaré De interrogante que fallé Y aunque la rumbo está no hay ¡Como dice! Solo me queda llorar El estignado A perderte Solo me queda llorar El grito y vacío Amando y odiando Te viviré El grito y amor Te recordaré Termina de irte Vente y déjame Amando y odiando Te recordaré ¡Ey! ¿Y para qué somos? ¿Cuándo te hizo combo? ¡Para bailar para gozarri! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Dos lados! arriba arriba la mano que se ve la palma que se ve la palma Todos a bailar y todos a gozar Todos a bailar y todos a gozar Todos los compañeros vamos a gozar y todos los compañeros vamos a bailar Alza la mano, alza la mano, alza la mano si que está gozando Alza la mano si que está bailando Y ahora... Ah, muevo el culo, 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 ah, muevo el culo Y aquí vamos así bailando porque aquí están las canciones de los auténticos mojanecos y su combo Esta canción, para ti Trujillo, para que lo voces y lo bailes, para mis amigos de Radistar Para Manuel López Bueno Manuel López Y toda la gente de Radistar Y para discosentro 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 Seguirás con todo te hablo y me deslefante con el lecho de vos Si volares no sabes, si volares no sabes, yo estoy tranquilo No le canto a nadie, no canto a nadie de tu bolsa Que no comprendas, yo voy Si volares no sabes, si volares no sabes, yo estoy tranquilo No le canto a nadie, no canto a nadie de tu bolsa No le canto a nadie, no canto a nadie ¿Qué pasó entre tu y yo? ¿Xo qué? ayer donde era bonito, que pasó en el mundo, ¿sabes? Dime yo, más fuerte, más fuerte, más fuerte, ya está en mi vida, más fuerte, ya está yo vuelvo, y como dice, ya me voy a engañar, todo fue para enseñar, acabo allí, ya con este teatro, que nunca me pudiste amar. ¡Eh! 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 Juan de Trujillo Juan de Cruz Estamos alrededor de los almanaques de Radio Estar 2009 Los almanaques de Radio Estar 2009 Hemos entregado para el recuerdo los almanaques de Radio Estar Gracias Iván Cuba Señora Cecilia Y con las manos arriba Arriba, 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 arriba Chicas un grito ¡Hey! 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 ¡Buenas vivas revoluciones! ¡Buenas revoluciones! ¡Juego pilares! ¡Ambra y caminos! ¡Y todo el mundo! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tototototototot! ¡Hey! 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 ¡Y la mano está arriba! ¡Y la mano está arriba! ¡Y la mano está arriba! ¡Y la mano arriba! ¡Y una de sus tiendas, Oscar! ¡Hey! 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 ¡Y una de sus tiendas, Oscar! ¡Y una de sus amigos! ¡Y una de sus tiendas! ¡Rinobora! ¡Felizio! ¡Beru! ¡Bravalote! ¡Y una de sus tiendas, Oscar! ¡Rinobora! ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Y no me está recorregido! ¡Aquí está! ¡Derencio! ¡Déjame, recorregido, arriba de las manos! ¡Alajue! ¡Alajue! ¡Para Beta Producciones! ¡Yurico Producciones! ¡Guapo y Miral! ¡Para Sara y Javier y Rayo! ¡Alajue! 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 Un saludo para todos los chiqueros 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 ¡Oscar! 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 ¡Oscar!